Afiliados de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda confiaron que el próximo gobierno federal mantenga los subsidios. Jorge Flores Lomán, presidente de Canadeví en Veracruz, afirmó que las nuevas políticas públicas estarán encaminadas a erradicar rezagos en materia habitacional. Con los subsidios es un tema fundamental en la vivienda de interés social, eso lo hemos visto año con año, y creo que los nuevos funcionarios, en particular Román Meyer, que va a ser el secretario de Sedatu, de Desarrollo Territorial, ha sostenido en las pláticas que hemos tenido con él, que van a revisar, por supuesto, el esquema de subsidios. No lo van a cortar, van a revisarlo, van a perfeccionarlo. Creo que la idea que traen es muy buena. Durante este año, el precio de la vivienda subió entre 8 y 10%, sin embargo, se trata de una alza cíclica anual. La verdad es que al principio hubo un poco de movimiento del precio del acero, subió temporalmente, pero como se preveía ya empezó a descender, las propias compañías acereras nos anticiparon que este fenómeno se iba a dar, entonces realmente no repercutió en el incremento del costo de la vivienda. Seguimos manteniendo, digamos, el incremento normal, anual que se da. Confío en que el nuevo gobierno federal trabaje en erradicar los rezagos en materia de vivienda y se impulse a los trabajadores que menores ingresos perciben. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.